¿Cómo cuidarnos para volver a encontrarnos? La pandemia cambió nuestra forma de vivir y nos obliga a tener más cuidados para evitar un contagio. Por eso, siempre debemos lavar nuestras manos con agua y jabón o utilizar un gel antibacterial con alcohol. Al estornudar o toser, debemos cubrir nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable. Si salimos para hacer las compras, es necesario que lo hagamos solas, manteniendo el distanciamiento con otras personas y utilizando siempre nuestra mascarilla. Esta debe cubrir nariz y boca. Al regresar a casa, debemos desinfectar con agua y cloro las suelas de nuestros zapatos y pertenencias como la bolsa del mercado, frutas, verduras y todos los alimentos que compremos. Por último, si tú o alguno de tus familiares tiene fiebre, tos seca y dificultad para respirar, pide atención médica de urgencia. Protege tus derechos y cuídate en la cuarentena. ¡Gracias! ¡Gracias!